Hola, ¿qué tal amigos de Quinzen? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Quinzen. Como ya habrán visto, tenemos un nuevo formato, el formato de video, y también pueden escuchar el audio a través de Spotify. Esperamos que puedan escucharlo en cualquiera de las dos plataformas, ya que ustedes podrán disfrutar el contenido de la manera en la que ustedes prefieran. Así que el día de hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a comenzar con este podcast que da continuidad a los que ya habíamos presentado anteriormente. ¿Por qué? Habíamos hablado acerca del mercado de Jigu. El día de hoy vamos a hablar no de experiencias, sino de la historia, de un poquito de la historia de este mercado. Este mercado que tiene años, años, años de trayectoria, y que pues tardó bastante tiempo para llegar a ser el mercado con la mayor cantidad de proveedores, de productos, y prácticamente Jigu es la ciudad comercial por excelencia. Así que vamos a iniciar nuestro podcast. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado, Jigu tiene muchísimos años de historia. Realmente es una ciudad increíble, que tiene pues mucho, mucho tiempo, mucho recorrido, y que actualmente es muy importante para la economía en China. Antes no era Jigu. En realidad fue fundada como Wushan en el año 222 a.C. Era considerada un condado y fue hasta la llegada de la dinastía King, años después de Cristo, cuando ya se le pudo denominar Jigu y también pues pasó a ser un condado, el condado de Jigu. Pero bueno, ¿cómo es que inició Jigu a formarse como una tierra comercial? Pues lamentablemente para el condado de Jigu en ese entonces, pues la tierra que tenía no era una tierra que podía dar frutos, no era una tierra para cultivo. Entonces lo que tenían que hacer ellos era buscar la manera de hacer producir sus tierras, de que sus tierras pues tuvieran esos frutos que ellos quisieran. Entonces lo que hacían eran ir a otros condados cercanos para poder tener las plumas de pollo que utilizaban como fertilizante. Este fertilizante pues lo utilizaban para pues agricultura y poder cultivar pues alimento para todos ellos. Así es como realmente empieza a surgir este inicio en el comercio en Jigu de la necesidad de conseguir ese fertilizante que en este caso pues eran las plumas de pollo. Y bueno, aunque pareciera quizá un producto pues poco rentable para ellos, fue de mucha utilidad. Y lo intercambiaban por pues hilos, agujas, trozos de azúcar e incluso canastas de bambú. Estos productos ellos los llevaban, como lo decíamos, a condados cercanos para que otras personas pudieran darles esas plumas de pollo y utilizarlas como fertilizantes. Este pequeño cambio, este pequeño truque que ellos realizaron ocasionó muchísimos beneficios para Jigu. ¿Por qué? Porque ya fue en el año de 1700 cuando en Jigu se empezó a formar el mercado mayorista. Pero cuando realmente dio su gran salto fue hasta 1978, cuando Deng Xiaoping ocasionó que el mercado reabriera sus puertas y fue de hecho el primer mercado tras el paso de la República Popular China. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en la República Popular China, como muchos saben, pues existía una política bastante anticapitalista. Esto ocasionó que este mercado, al ser un mercado completamente para el comercio, para el crecimiento de riquezas y pues demás no era tanto para el intercambio y para la igualdad de bienes, como en ese entonces China era lo que quería, pues era suprimido y las ventas que se realizaban, algunas eran incluso hasta ilegales. Entonces muchos de los comerciantes de ahí sí realizaban ventas, pero no las realizaban dentro de la ley que exigía en ese entonces. Estamos hablando del año de 1949. Entonces, de 1949 a 1978 fue un mercado pues oculto, fue un mercado que estaba excluido como tal. Entonces fue hasta la llegada de Deng Xiaoping con la reforma económica que logró que este mercado volviera a prosperar. Y esta reapertura que tuvo Yiwu en general, pues ocasionó un gran crecimiento económico para ellos. Fue en el año de 1995 cuando fue considerado el 47 de los 100 condados más poderosos de todo China. Y eso no paró ahí, porque años más tarde con el crecimiento todavía más de este sector comercial y económico que se estaba gestionando en Yiwu en 2001 avanzó del puesto 47 al 19. Una completa locura. Como saben, el mercado de Yiwu es completamente gigante. Es vasto de productos, vasto de distintos tipos de artículos que ustedes estén buscando. De hecho, está dividido en cinco distritos comerciales. Pero a lo largo de esos distritos pues pueden encontrar juguetes, pueden encontrar cosas LED, pueden encontrar bisutería, pueden encontrar absolutamente de todo. Ya que es el mercado mayorista por excelencia. Ahí hay de cualquier tipo de producto y es precisamente por eso que está dividido. Y además el mercado está abierto casi todos los días del año, excepto esos días que se dan en especial en China, como por ejemplo el Año Nuevo Chino, que da pues un lapso de días para poder descansar, para poder disfrutar con la familia. Pero por lo general todo el año está abierto. Se dice que genera anualmente más de 13 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra va creciendo ya que pues la venta y la compra de productos al mayoreo ha ido aumentando bastante en los últimos años. Porque como sabemos también la parte del emprendimiento, la parte de la importación pues también ha tenido mucho aumento. Ahora con el comercio digital, con las ventas online. Entonces estas cifras pues realmente van aumentando cada año. Afortunadamente para el mercado de Yigu y para todos los comerciantes. ¿Y qué es lo que diferencia el mercado de Yigu de otros tantos festivales, de otras tantas ferias para emprendedores e importadores? Es que realmente el mercado de Yigu, como lo mencionamos, está abierto todo el año. Y si tú quieres ir en algún momento al mercado de Yigu, eres bienvenido. Y puedes comprar desde un artículo. Ya que pues sí, es un mercado con el objetivo de realizar ventas mayoristas. Sin embargo, para ellos realizar ventas pues es bastante benéfico. Entonces puedes ir a realizar compras incluso personales. Y no va a haber ningún problema. Y lo mejor de todo pues es que está abierto todo el año. No tienes que esperarte algunas fechas. Y pues en esos festivales y en esas ferias en especial, pues es más que nada para contactar con proveedores. Entonces no te venden los productos. Y en el caso del mercado de Yigu pues es completamente diferente. Porque más allá de contactar con los proveedores, pues compran los productos y pues puedes hacer nuevos socios estratégicos. Incluso hay muchos emprendedores y muchos importadores que ya se han dado cuenta de esto. Ya que Yigu tiene los precios más competitivos de toda China. Incluso pues equiparándolo con 1688.com, con Alibaba y con otras plataformas de China. Y nada más para que te des una idea. Hay años, por ejemplo en el 2017, que todos los productos, estamos hablando de productos a nivel mundial relacionados con la Navidad, procedieron del mercado de Yigu, el 70%. Imagínate, en la fecha, una de las fechas con mayor ventas, el 70% de productos destinados para esa fecha, fueron vendidos del mercado de Yigu. Estamos hablando que es un mercado completamente internacional, completamente confiable. Otro dato que debí mencionar hace unos momentos, es que está ubicada en una zona geográfica bastante buena. Está justo cerca de dos de los puertos más importantes, si no es que los dos puertos más importantes de China, el puerto de Shanghai y el puerto de Ningbo. Estos dos puertos tienen salidas de contenedores de barcos a diario. Y nada más para que te des una idea, como dato curioso, es que en Yigu salen alrededor de mil contenedores al día. Esto no es una cifra muy pequeña, ya que como sabrás, un contenedor es gigante, le cabe muchísima mercancía, le cabe muchísimo producto, y al verlo al día, es bastante producto, bastante mercancía. Como ya lo has visto, este mercado tiene una gran historia, tiene pues bastantes datos impresionantes, y que lo hace ser el líder del mercado internacional para venta mayorista. Su origen real, su origen pues digamos legal dentro de China, es del 22 de octubre de 2002. Pese a que antes de la formación como tal de mercado de Yigu, de la construcción como la conocemos ahora, es que ya tuvo mucha historia, ya tuvo mucha historia antes, con las plumas de pollo, con esta pues represión que vivió en algún momento, este, el condado de Yigu, pero pues ahora lo ven como el gran punto comercial de todo China, y que incluso es parte importante para el crecimiento económico de China, como lo pudiste ver con estos ejemplos de las ventas navideñas, y demás, y estos dos son unos pequeños datos. Quizás si escargamos un poquito más, nos daremos cuenta que realizan ventas incluso aún mayores, para algunas fechas en especial, para diferentes países. Estamos hablando de un lugar que es bastante importante para la economía en China, y para la producción mundial internacional. Y ya lo dijimos, el origen como tal, el origen que tiene plasmado este mercado de Yigu, este nuevo mercado de Yigu, es el 22 de octubre del 2002, y está dividido en cinco complejos. Estos cinco complejos recorren una superficie mayor a los 4 millones de metros cuadrados. Impresionante, bastante grande. Y aunque su origen data hasta el 2002, el primer distrito fue empezado a realizarse desde el 2001. Tres años más tarde aparecería el distrito 2, y cuatro años después de eso, después del 2004, que fue cuando apareció el distrito 2, aparecerían el distrito 3 y el distrito 4. Y el más reciente fue el 5 de mayo del 2011, que estamos hablando del distrito 5, que tiene cinco plantas de altura. En realidad, es impresionante, ya que todos los distritos juntos, alcanzan y superan los 50 mil comercios que existen dentro de Yigu. Son datos bastante impresionantes, ya que estamos hablando de un mercado muy grande, y que como lo dijimos en los videos pasados, pues en realidad no se puede recorrer en un solo día, ya que tienes que, pues si realmente quieres conocer el mercado de Yigu, y lo quieres recorrer bien, incluso aunque lo quieras recorrer rápido, es imposible conocerlo todo en un día, a menos que lo pases de largo y realmente no lo disfrutes. No veas nada. Pero si realmente quieres conocer, quieres entrar, quieres ver qué tipo de productos hay, ver qué tipo de negociaciones puedes hacer ahí, pues lo ideal es ir varios días. Y también, pues puedes encontrar de todo tipo de productos, desde esos productos tecnológicos, que ves en los videos, que ves en internet, y que dices, ¿cómo es posible que ya exista ese tipo de productos? Ahí los puedes encontrar, sin duda alguna. Hay una sección de puros productos tecnológicos. Imagínate la innovación dentro de un solo mercado. Pero si también quieres encontrar productos pequeños, pues es el lugar ideal, ya que puedes encontrar juguetes, puedes encontrar ropa, puedes encontrar tela, puedes encontrar de todo. Y si quieres realizar ventas personales, también es un buen lugar. Pero si ya estás empezando a buscar esos productos, esos socios comerciales confiables, pues el mercado de Yigu es el lugar, para que conozcas acerca de todo el comercio en China. Tienes que como lo comentamos, Yigu es parte fundamental para el comercio, y para la economía en China. Entonces, si estás pensando en realizar negocio con algún proveedor chino, o quieres importar productos de China, pues es el lugar perfecto, para que te nutras de información, y de experiencias. Así que eres libre de visitarlo, de conocer ese gran complejo, y de también, ¿por qué no? Comprar algunos productos que te gusten, y que te gusten para tu negocio. Y bueno, hasta aquí llegó esta breve historia del mercado de Yigu. Pues sí, es una historia quizá con algunos puntos muy claves, pero son los más importantes. Pasando desde la problemática que tuvieron como pueblo, como condado, pasar a la represión que tuvieron, tras haber superado esa primera sequía de cultivos, y después pasar pues ya a la expansión, como la conocemos actualmente, y pues que se ha dado por diferentes etapas, hasta llegar a lo que es ahora. Así que esperamos que les haya gustado este episodio del podcast de Quinset, y espérenos en el siguiente episodio. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.